hola fanáticos bienvenidos a este nuevo vídeo que te voy a mostrar algunos precios de los camiones actualmente en venta en colorado pero antes de comenzar con el vídeo le va a mandar un saludo a cristian que es uno de los fanáticos de este canal así que bueno comencemos con este peterville del año 1977 este tiene un precio de al compra al momento de 62 mil dólares pero está en subasta y la oferta más alta es de 18 mil 500 dólares se tiene un recorrido de 175 mil 187 millas de recorrido lo que también tiene es 23 mil 877 punto 4 horas del motor bien este camión está bien bonito se ve bien cuidado a pesar del año a pesar de que es un camión del año 1970 177 se ha mantenido lo han mantenido muy bien un peterville no quiero mostrarte muchas fotos para no hacerlo tan largo pero está en muy buenas condiciones este camión quiero que me dejen los comentarios que te parece este camión vamos con este del año 2001 un internacional 8100 que tiene una puga de inicio de 2000 dólares éste nos dice el precio de compra como el anterior anterior si tenían los 62 mil dólares de una vez lo puedes comprar sin necesidad de esperar a la subasta pero éste si éste tiene que esperar que termine la subasta y el que haya ofertado más alto pues se lo lleva este tiene 293 mil 935 millas de recorrido pero tiene 2259 horas de motor esto también influye bastante lo que importa son también las horas de motor en estos camiones con motor diesel ya veremos los motores eléctricos más adelante a lo mejor haga un vídeo pronto si es así si quieres un vídeo pronto de los camiones eléctricos que se vienen este año o que van a salir en los próximos meses déjamelo en los comentarios y regálame un like para que esperes ese vídeo pero veamos veamos este camión este es un camión corto chasis corto y se ve en buen estado se ve muy bien cuidado de verdad pronto se viene un vídeo de los camiones chocados que yo no compraría y que a lo mejor tú tampoco comprarías vean este pequeño detalle que tiene aquí vean esto también aquí un poco a lo mejor llevo un pequeño golpe y bueno hizo que se fracturara esto aquí así que lo importante es que esté bien de motor que supuestamente debería estar bien de motor debería veamos esto aquí de motor a simple vista se ve bien se ve cuidado a simple vista habrá que ver encenderlo o probarlo también manejando y todo eso por dentro se ve digamos que normal le falta esto aquí a la palanca pero no influye mucho está digamos que en unas buenas condiciones tan buenas condiciones no no óptimas ni en las mejores condiciones pero pero lo importante es que se ve bien no está tan feo ni nada es lo importante este sale en bueno supuso iniciales de 2000 dólares como con este otro internacional del año 2005 8600 y tiene una púa de inicio de 4500 dólares este nos dice el millaje ni nada de eso solamente vamos a ver si dicen las horas que debería decir por aquí no las veo pues no las dice tampoco no dice ni las horas del motor ni cuánto tiene de recorrido pero veamos aquí la parte de afuera del camión todo lo que es por fuera se ve guau se ve bien bonito de verdad no sé por qué no mostraron lo del recorrido a este el detalle por eso es que a lo mejor no dice él no dice cuánto tiene de recorrido veamos aquí les hace falta eso ahorita no recuerdo bien cómo es el nombre pero no tiene él no tiene eso conectado allí debe ser que a lo mejor tiene ok aquí está con razón de ese que tiene algo en el motor que no no sirve entonces a lo mejor ese es el problema de por qué no dice cuánto tiene de el recorrido ni las horas del recorrido ni las horas del motor por aquí abajo tiene que decir de siete componentes ok la transmisión no la tiene ese es el pequeñísimo detalle bueno cuánto tú comprarías cuánto tú ofertarías por este camión que le falta lo de la transmisión como con este otro este es un sterling del año 2009 con su puja inicio también de dos mil dólares este si le sirve el motor y tiene 643 mil 106 millas de recorrido y veamos las horas y las dice nos dicen las horas del motor tampoco pero por lo menos dice cuánto tiene de recorrido vean esta belleza guau que se ve muchísimo más implicado impecable aunque este es otro bueno aquí este es otro habrá que ver cuál de las dos que están vendiendo más más económico porque como que a lo mejor y varios que tienen que tiene esta persona ofreciendo a la subasta vamos a ver ve que espera hay que estos son los detalles que dice las funcionalidades los detalles que tiene el camión al motor tampoco le emplee enciende o sea tampoco enciende el motor pero el odómetro decía 643 mil millas pero el motor no enciende ok así se vea bien bonito por fuera el motor no enciende o sea hay que revisar eso ok veamos este 2014 western star 4700 y tiene su oferta más alta de 27 mil 500 dólares guau este si tiene bastante bien aquí tiene 25 mil 809 millas de recorrido y tiene 18 mil 190 horas de motor este si debe de funcionarle al casi al 100% el motor veamos aquí a ver los detalles como que le funciona todo el motor le funciona el motor del compresor del aire también le funciona la bomba de inyección guau o sea este si está totalmente operativo este si está operativo cuánto tuvo ofertarías por este camión este del año 2014 en eso qué qué belleza de camión de verdad está muy bien de motor es lo importante vamos con este último pero por este vídeo porque se vienen más vídeos así como este así que si no estás suscrito recuerda suscribirte activar las notificaciones y dejarme un buen comentario o un mal comentario de cualquier camión que no te guste o que te guste y que desees comprar o si estás vendiendo un camión también déjamelo en los comentarios a ver qué te parecen estos camiones ok vamos con este western star del año 2014 este tiene su puja de inicio de 40 mil dólares este también debe funcionarle todo al 100% al parecer como que son de la misma empresa que tienen estos camiones ofertando este tiene 213 mil 556 millas de recorrido y tiene 13 mil 73 horas de motor ok guau también se ve muy bien cuidado como un camión grande quiero que me dejes en los comentarios como tú le dices en tu país le dices camión por ejemplo en venezuela gandola en otros países le dicen tracto mula quiero que me dejes en los comentarios para ver de dónde de qué país estás viendo este vídeo lo deja en los comentarios también le funciona casi prácticamente que todo todo dice operación operacional operativo operativo y bueno amigo hasta aquí voy a dejar este vídeo si este vídeo te sirvió para algo te sirvió para saber los precios actualmente el de los camiones en colorado déjame un like déjame una manito arriba también déjame un comentario que te parecieron y si no estás suscrito recuerda suscribirte activar las notificaciones que se van a venir más vídeos en los próximos días así que bueno aquí en la pantalla final te voy a dejar estos otros dos vídeos para que los veas así que dale click el de la derecha o el de la izquierda y nos vemos allí